Hola, bienvenidos a Poder Pensar. Estamos ya en el penúltimo programa de este año. Vamos a tener temas de actualidad. Hoy vamos a comenzar hablando de un proyecto que se votó hace muy pocas horas en el Senado, que ha dado mucho que hablar dentro de fronteras, fuera de ellas también, que habla de la regulación de la producción y la venta de la marihuana, dando un paso que es histórico. Esto ya vamos a ver con respecto a una experiencia donde el Estado tenga una participación directa en esa regulación de la propia ley o en el funcionamiento de lo que será esta ley. Estamos recibiendo a Sebastián Sabini, que es diputado del Frente Amplio. Sebastián, que has trabajado bastante en este proyecto y la primera pregunta que te quería hacer es ¿cuánto de lo que se probó ayer en este proyecto tiene que ver con lo que ustedes han trabajado? Y diría que casi todo. Fue un trabajo de la bancada del Frente Amplio. En donde, con otros compañeros legisladores, bueno, buscamos un proyecto que tuviera el reflejo de todas las posiciones que había con respecto al proyecto, lo cual significaba tener un balance entre la regulación, entre el autocultivo, los clubes, la prevención, los aspectos sanitarios, los aspectos relativos a la policía. Es un proyecto mucho más grande del que se previa en un principio, ¿no? Sí, es un proyecto que tiene su complejidad porque busca regular no solo una cadena productiva, sino también todos los aspectos relativos al consumo. Y eso tiene que ver con el consumo en general y también con el consumo problemático. Y por lo tanto, eso hace que, bueno, a medida que uno va sumando elementos, el proyecto se complejice. Pero yo creo que es un buen proyecto que tiene bases científicas y sobre la realidad del Uruguay y posibilidades reales de implementación, ¿sí? Que nos estamos basando no solo en la experiencia internacional de otros países, sino lo que Uruguay ha realizado, por ejemplo, en materia de política de tabaco. Donde regulamos y demostramos que regulando un mercado de drogas se puede tener mejores resultados en la salud de la población. Si tuvieses que explicarle a un uruguayo, entre comillas, común y corriente, que no está cerca de la actividad parlamentaria ni tal vez del consumo de este tipo de sustancias, ¿por qué es un proyecto bueno? Bueno, porque busca tres objetivos que con el actual modelo no estamos consiguiendo, ¿sí? Busca combatir al narcotráfico quitándole al mercado, un mercado totalmente regulado y controlado por el narcotráfico. Busca mejorar la salud de los usuarios, cosa que hoy también está en manos del narcotráfico porque no se puede hacer ningún tipo de control de calidad de lo que las personas consumen. Y busca respetar los derechos de los usuarios. Que hoy se ven vulnerados porque tienen riesgo con el narcotráfico y riesgo con la ley. Es decir, pueden tener conflicto con la ley. Entonces, esos tres aspectos hoy están vulnerados. Es decir, luchamos contra el narcotráfico, aumentamos el número de procedimientos policiales, las incautaciones, los presos y el narcotráfico sigue funcionando tranquilamente. El consumo de cannabis se duplicó en los últimos 10 años. Y además tenemos personas que son usuarios, que no son delincuentes, que tienen problemas con la ley. Uno tiende a pensar, no sé, tú me dirás porque has estudiado y trabajado en el tema, que por lo general se comienza a consumir la marihuana, al igual que puede ser con el alcohol, en la adolescencia. Esta es una ley que regula el mercado a partir de los 18 años en adelante. ¿Qué va a pasar con ese otro mercado de los adolescentes y los jóvenes? ¿No quedan igualmente expuestos justamente al peligro del narcotráfico y el manejo que hace el narcotráfico de la droga? Sí, a ver, lo primero que tenemos que preguntarnos es, bueno, la prohibición tiene como hipótesis que si se prohíbe una sustancia, esa sustancia no llega a los usuarios. Esa hipótesis no se cumple. ¿Qué pasa con los adolescentes? Bueno, el 44% de los adolescentes dice, expresa en la encuesta nacional de drogas, que sabe dónde conseguir cannabis. Por lo tanto, hoy prácticamente no hay barreras entre los adolescentes y el mercado negro. De lo que se trata es establecer barreras que hoy no tenemos. La mayor parte del mercado no son los adolescentes, son personas... ¿Eso está claro, está tan determinado de esa forma? Sí, tenemos muy buenos datos por la encuesta continua de hogares. Entonces, el núcleo central de los usuarios está entre los 25 y los 35 años, una especie de campana de gauss. Es decir, las personas comienzan a consumir entre los 18 o 20 años y luego, a partir de los 35 años, el consumo empieza a detenerse. Pero hay un núcleo fuerte de consumo que se da en esa edad y ese es el mercado más duro que hay. ¿Qué es lo que más te preocupa de la reglamentación ahora de la ley? Muchos dicen, bueno, la ley ya está, ahora viene la parte más complicada, que es que todo eso comience a funcionar. Bueno, la reglamentación va a tener que ser por etapas, porque la ley es amplia y no puede, digamos, en la primera reglamentación abarcar todos los aspectos. Y creo que tienen que tener la flexibilidad suficiente para adaptarse a la realidad. Si logramos una reglamentación que efectivamente colme las expectativas de los usuarios y de aquellos que quieren trabajar en prevención, de los que trabajan en materia de salud, bueno, creo que vamos a estar dando una buena respuesta. Es difícil porque prácticamente ningún país en el mundo ha intentado lo que nosotros queremos hacer, que es un modelo integral. Es decir, por ejemplo, Portugal tiene un modelo más enfocado a lo sanitario, Estados Unidos tiene un modelo más enfocado a lo medicinal, España tiene un modelo más enfocado a los clubes, y hasta ahora ningún país ha querido llevar adelante una política que involucre todos esos aspectos. Y por eso es un desafío muy grande. Mucha gente se preguntará, el Uruguay no ha sido capaz de controlar el consumo de alcohol, por ejemplo, en sus jóvenes. ¿Cómo va a controlar el consumo de la marihuana? Bueno, la diferencia es que Uruguay nunca se propuso controlar el consumo de alcohol. Hay reglamentaciones, se supone que hay inspecciones, hay un instituto del menor que se encarga justamente de eso. Claro, pero el INAH tiene a su cargo 53.000 menores en los diferentes dispositivos, y además le decimos que tiene que controlar la venta de alcohol a menores. Pero nunca le dimos un cuerpo inspectivo para que pudiera realizar esa actividad. Yo creo que la gran potencia de la ley que presentamos es que nosotros no solo estamos creando la normativa, sino que estamos creando el instrumento para llevar adelante la política. Y eso en Uruguay, cuando sea hecho, ha funcionado. Porque justamente ayer con una periodista a través de Twitter decía, bueno, el Estado uruguayo controla muy mal muchas cosas. Bueno, pero también controla muy bien muchas cosas. Es decir, cuando uno toma una botella de vino, cuando uno toma una botella de cerveza, cuando vamos al supermercado a comprar alimentos o a un bar, tenemos seguridad que lo que estamos consumiendo es de calidad. Bueno, porque allí existieron controles. Existieron controles de la DGI, de bromatología y de los organismos públicos que se encargan. Entonces, creo que cuando realmente el Estado se propone llevar adelante una tarea regulatoria, lo hace bien. Y la pregunta sería, bueno, ¿cuál sería la alternativa? Si no, bueno, seguimos como estamos. O sea, seguimos dejando que el narcotráfico venda lo que quiera vender a quien le quiera vender sin poner ningún tipo de restricciones. ¿Hasta dónde va esa premisa que tú decías, quitarle el mercado al narcotráfico? Hay muchos que dicen que es, en realidad, ampliar el mercado, sacarle una parte, pero en realidad que empieza a parecer una oferta formal u oficial. Bueno, a ver, el tema de la disponibilidad es clave, ¿no? Si nosotros vamos a un sistema como el del alcohol, en donde hay un punto de venta cada 136 habitantes, seguramente el consumo se va a ampliar y va a haber una amplia disponibilidad. Nosotros no pensamos que tenga que vender, digamos, en todas las farmacias, ni mucho menos. En todo caso, lo que decimos es, hoy existe narcotráfico porque la marihuana es ilegal. Y esa ilegalidad hace que haya un mercado porque hay usuarios que quieren consumir. Entonces, la única forma de combatir ese narcotráfico efectiva es brindarle a los usuarios un acceso seguro y no obligarlos a ir al narcotráfico. Creo que la historia tiene algunas buenas lecciones en esto. El poder de Al Capone no terminó cuando fue a prisión. Se terminó cuando se legalizó el alcohol. Y esto es clave para entender el proyecto. Nosotros estuvimos hace muy poquito en Denver. Denver, Colorado, tiene un sistema de acceso a través del uso medicinal y en enero van a empezar con el uso recreativo. Allí hablamos con diferentes actores políticos y sociales. Y nos decían, acá no hay narcotráfico. Y se acabó el narcotráfico porque pasa algo tan sencillo como que las personas que consumen cannabis tienen una forma de acceso seguro. Entonces, a nadie le interesa ir a comprar a una boca. Y creo que el video que salió en estos días, bueno, que tiene un fin humorístico, pero muestra una cosa muy interesante. La gente no tenía problema en registrarse. Hablamos de un video para la gente que no lo vio, que es una farmacia. En realidad fue una cámara oculta, hecha con sentido del humor, donde la gente iba concretamente a probar allí o a dar un primer paso para consumir. Además de quitarle dramatismo al tema, lo cual me parece que está bueno, porque parece que estuviéramos hablando de una sustancia que va a terminar con la vida de los uruguayos y ya convivimos con sustancias mucho más nocivas para la salud. Eso me parece importante. Pero lo otro es decir, los usuarios no tienen problema en registrarse porque la alternativa es ir a una boca, es ir a comprar lo que no saben que es lo que están comprando, es enfrentarse a riesgos con la ley. Entonces, si nosotros hacemos un sistema que sea seguro, que sea sencillo, que ofrezca, digamos, una sustancia de calidad al mismo precio que lo que compra, bueno, los usuarios se van a volcar hacia allí y esa es la garantía que tenemos para quitar el mercado. Otro de los puntos que se ha cuestionado es la posibilidad de que hayas personas que cedan su identidad para comprar droga y luego revenderla. Una persona a lo largo del año va a poder acumular prácticamente medio kilo de marihuana que tendrá disponible para vender si lo quiere, y bueno, así se suma más gente, se podrían sumar más kilos. ¿Cómo se hace para enfrentar eso, ese posible fenómeno? Bueno, lo primero que todo lo que esté por fuera del sistema sigue siendo un delito, ¿no? Es decir, si yo compro marihuana y se la quiero vender a otra persona, soy un traficante, igual que ahora, ¿no? Eso no cambia. Lo otro que me parece que es un problema de la lógica con la cual pensamos los problemas, porque tendemos a pensar que todos los jóvenes son delincuentes, ¿no? O tendemos a pensar que todos los usuarios de marihuana son traficantes, y eso no es así. Es decir, cuando uno compra una botella de whisky, supongamos que vino de un viaje y la compró en el free shop, entonces las consiguió más barato que en el mercado, y le queda medio litro, no sale a vender el otro medio litro, ¿no? Se lo toma. Y eso es como actúan las personas, digamos, pensar que hoy es difícil hacer ese tipo de actividades no es cierto. Es decir, una persona hoy también tiene la posibilidad de cultivar en su casa y después salir a vender. Bueno, ¿por qué no lo hacen hoy? ¿Cuándo te imaginas, ya por ir cerrando la nota, va a estar ya la marihuana disponible en una farmacia para comenzar a ya funcionar el sistema? ¿Cuándo te estás imaginando que pueda pasar eso? Bueno, yo no me animo a tirar una fecha, porque no es sencillo construir una institucionalidad y mecanismos de acceso con las farmacias, con los productores, con los usuarios. Yo creo que nos va a llevar un tiempo prudencial y sería, de mi parte, por lo menos imprudente decir dentro de un año se va a poder acceder. No lo sé. Sí va a ser una construcción que va a llevar su tiempo y en la cual tenemos que ir aprendiendo. ¿No va a ser dentro de cuatro meses, como dicen muchos, porque en el plazo ese de la reglamentación? No, creo que lo que va a dar la reglamentación son los mecanismos, por ejemplo, de declaración del autocultivo, de conformación de los clubes, del registro, las capacitaciones para las farmacias que vayan solicitando, los llamados, las licitaciones que hay que hacer en todos los sentidos, para los que produzcan, para los que distribuyan, para los que expendan. Pero, digamos, es el comienzo de un sistema. No puedo decir que no va a pasar de esa forma que en cuatro meses ya va a estar funcionando. Gracias por haber venido. A ti. Nosotros nos vamos a la pausa, después vamos a recibir a un senador de la oposición, Alfredo Solari del Partido Colorado, que fue uno de los principales voceros de ayer contra este proyecto que acabamos de analizar en este primer bloque. Ya regresamos.